Antonia estuvo celebrando su cumpleaños con sus papás en Australia. Santiago se fue de misionero a la India. Cristóbal se fue a vivir con Rafa. ¿Qué pasará con la lista? No te pierdas la segunda temporada por Medialab TV. ¿Qué, qué? ¿Que vamos a volver? Obvio, el estómago en el primer capítulo será el 30 de agosto. No te lo pierdas por Medialab TV. Cris, apague pues la cámara.